Muy buenas a todos, aquí RayArti del Ejército de Helgas Mígitarum y hoy vamos a ver cómo hacer misiones de nivel 1 Voy a ir subiendo los vídeos de cómo vamos a ir subiendo de nivel y cómo lo tenéis que hacer Lo primero que vamos a explicar es que vamos a hacerlo con la siguiente nave, que es la Dragon No es necesario que la hagáis con esta nave, depende del territorio en el que estéis, hay naves mejores y peores Pero bueno, esta nave me parece bastante versátil por lo que vamos a ver a continuación Vamos a abrir la pantalla de equipamiento, que le hacemos clic aquí, a ver si se nos abre, eso es Y entonces aquí tenemos la pantalla de equipamiento, ¿por qué me gusta utilizar estas naves? Estas naves son destructores, los destructores son naves como por así decirlo intermedias No recomiendo hacer misiones de nivel 1 con fragatas, se pueden hacer Pero digamos que si ya podéis subiros a este tipo de naves que son destructores Vamos a poder hacer misiones de nivel 1 y de nivel 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, con esta nave la característica que tiene es que es una dronera ¿De acuerdo? Es una dronera a mar, ¿vale? Es de las pocas naves droneras que tiene a mar Y lo bueno que tienen los drones, que lo podemos ver aquí abajo, que si le hacéis clic izquierdo No saben los drones que tiene la nave, es que lo bueno de los drones es que podemos elegir el tipo de drone Da igual la clase o la nave que tengamos, podemos elegir el tipo de drone Y por lo tanto podemos elegir el tipo de daño, ¿vale? El tipo de daño depende de las ratas a las que vayáis a atacar, ¿vale? O el tipo de ratas Ahora mismo yo estoy con... O sea, yo tengo una nave a mar, ¿de acuerdo? Si ya os habéis visto en los vídeos anteriores, estamos en Jita Y estamos en Jita básicamente porque esta es la capital del juego, ¿vale? Ahora mismo que estamos aquí, Jita ¿De acuerdo? Luna 4 y demás Esta sería la capital del juego Donde, como podéis ver, hay 1300 personas Porque es el mercado principal y es donde se gana toda la pasta, vamos a decir Entonces, ¿con quién vamos a hacer las misiones? Vamos a hacer las misiones con Caldari Navy ¿De acuerdo? Que son los propietarios de esta estación que es la capital del juego Yo recomiendo hacerlo aquí Básicamente porque os van a dar muchos beneficios en todos los sentidos Primero, porque estás cerca de la capital Y por lo tanto aquí vas a ganar mucho más dinero Y segundo, ¿por qué con esta corporación? Porque es la que nos va a bajar los impuestos Que nosotros... Que nos cobrarán, ¿vale? A la hora de trabear y hacer todo esto Entonces, lo que vamos a hacer es darle Ver información de la corporación, ¿vale? Que es esta de aquí, Caldari Navy Y para empezar a hacer las misiones Lo que vamos a hacer es ir a la sección de agentes, ¿vale? Lo podemos hacer por aquí Como lo estoy haciendo ya ahora Que bueno, es lo más rápido vamos a decir O lo podemos hacer también por la parte de la agencia Que ahora os diré, ¿vale? Entonces, como podéis ver Tenemos distintos tipos de misiones Tenemos distribución Y tenemos seguridad Siempre... A ver, yo os recomiendo que si hacéis una... Elegís una corporación para hacer misiones Aseguraos de que tengan misiones en todos los niveles ¿Vale? Nivel 5 ya no es tan necesario Aunque en este caso, como podéis ver, sí que lo tiene Porque nivel 5 son niveles muy altos Y no merece la pena, creo yo Hasta cierto punto O sea, hay formas mucho más fáciles de ganar dinero y demás Si en las misiones de nivel 4, como podéis ver Que tengan seguridad ¿Vale? Que tengan misiones de seguridad O agentes de seguridad En todo, ¿vale? Ahora no salen en rojo Porque no podemos hacer las misiones con ellos Pero si cogemos las de nivel 1 Sí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ver Cuáles son las que están más cerca ¿Vale? Vemos que aquí tenemos una en Sobaseki Pero yo voy a coger uno Me voy a asegurar que Sobaseki Tenga agentes también A ver, esto es seguridad Tenemos a alguien más de Sobaseki por aquí Y si que, no sé qué Sobaseki Porque yo quiero ir a un sistema Donde no tenga que luego moverme ¿Vale? Pero creo que Sobaseki no es el mejor Creo que hay misiones de nivel A ver, nivel 2 A un salto, tres saltos Y si que, a ver Había uno que me sonaba mucho Funtanainen Creo que sí que teníamos A ver Funtanainen A ver si tenemos alguno en Funtanainen Perimeter Mira, en Perimeter tenemos uno Que podríamos ir, la verdad Porque he visto que hay otro allí De nivel 2 Vamos a ir a por el de Perimeter ¿Vale? Entonces vamos a darle Fijar destino ¿De acuerdo? Y nos vamos a ir para allá Entonces mientras vamos para allá Os voy a explicar Bueno, vamos a ir primero para allá ¿De acuerdo? Y luego os explico cómo funciona la nave Bueno, ya estamos aquí en Perimeter ¿De acuerdo? Estoy saltando a la estación Que ahora entraremos ahí Y vamos a ver Vamos a ver los agentes ¿No? Y los agentes nos darán ahora mismo misiones ¿Vale? Entonces Primero de todo ¿Las misiones para qué sirven? Las misiones sirven para Primero, ganar dinero Aunque ahora mismo nos van a dar muy poquito Pero es importante Pero es importante Hacer las misiones Para nosotros poder subir de nivel O de reputación Y al subir de reputación Van a pasar dos cosas Uno Que nos van a bajar los impuestos De acuerdo De lo que es el mercado Y segundo Que nos van a dar más misiones Con más beneficios ¿Vale? Entonces Eso sí que nos va a venir bien O sea Lo ideal es que vosotros lleguéis a misiones de nivel 3 ¿De acuerdo? Yo creo que es lo ideal Y con las misiones de nivel 3 siendo alfa Ya se gana bastante dinero Entonces ¿Cómo podéis ver? Aquí nos vamos a la sección de agentes Y aquí tenemos Aquí tenemos dos agentes ¿Vale? Fijaos que tenemos Agentes de seguridad de nivel 1 Tenemos dos tipos Y tenemos uno de nivel 2 Que por ahora no nos deja ¿Por qué no nos deja? Porque Como podéis ver Solamente se obtendrán misiones Si tienes un prestigio De al menos 1.0 En tu corporación De su corporación O facción contigo Que no esté por debajo De menos 2 Entonces ahora mismo estamos en 0 Seguramente Entonces lo que vamos a hacer Simplemente es coger Una misión Hablamos con ellos Oye tal Solicitar una misión ¿Vale? No sé qué No sé qué Vale Aceptamos Vemos que el dinero que nos dan en poquito ¿Vale? 74.000 Pero si lo hacemos pronto Nos van a dar 62.000 de plus Y estos 79 Que puntos de lealtad Que son los loyalty points Os recomiendo Que los veáis bien ¿Vale? O sea Es dinero Igualmente Parece que no Pero esto da mucho dinero Y nada Simplemente tenemos que seguir Le damos a desacoplar Y os explico un poquito Cómo se hacen Porque son muy sencillas Las misiones De acuerdo De todas formas Leerlas Pero el objetivo De las misiones Son siempre el mismo ¿Vale? Es directamente del sistema Vamos a warpear al destino Y lo que vamos a hacer Es que aquí En nuestros misiles Ahora os explicaré Cómo funcionan Me voy a ir poniendo ¿Vale? Los Los misiles Que son los Perdón Son los Scorch ¿Vale? Que son básicamente Kinéticos ¿Por qué estamos Utilizando misiles? ¿Vale? Y por qué estamos Utilizando drones Lo que me gusta a mí De esta nave Es que puedes utilizar Esta nave En cualquier lado De acuerdo Del Del mapa Madre mía Que mal funciona esto ¿Vale? Entonces lo primero de todo Nunca quedarse quieto ¿Vale? Entonces vamos a coger Un punto Como pueda ser Este de aquí Bueno, este de aquí La torreta esta Y vamos a dar a orbitar A 30 ¿De acuerdo? Nos acaban de poner web Y lo que hacemos Es sacar los drones Y le decimos Vale Ataca A esta estación Botón derecho sobre aquí O también le podéis dar A la espadita Y le dais A que ataque A la estación Bueno, a la torreta ¿Por qué a la torreta? Porque las torretas Son las que más Rango tienen ¿De acuerdo? Entonces nosotros Ahora mismo Lo importante es que No estemos nunca parados Si os quedáis parados Os van a hacer mucho daño ¿De acuerdo? Os van a hacer muchísimo daño En este caso A mí todavía No me están haciendo daño Sino creo que le están dando A mis drones Vamos a sacar esto aquí ¿Vale? Y vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que me gusta De esta nave? Lo que me gusta De esta nave Es que como podéis ver Los drones hacen Todo el trabajo ¿De acuerdo? Yo simplemente Me voy moviendo ¿Veis? Y yo sin tarjetear Mis drones ya directamente Van eliminando Las naves enemigas Las naves enemigas Ahí se carga otra Ahí se van a cargar otro Como veis Va rapidito De acuerdo Y ya está Entonces Que queréis ir más rápido Entonces para eso Tenemos nosotros aquí Los misiles Entonces yo voy Y voy a tarjetar los misiles ¿Veis? Y ya está Supongo que tenemos que esperar Destruye a todos los enemigos cercanos Nos han salido más por allá ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es Uff Están a 100 kilómetros Vamos a llamar a los drones Bueno No hace falta A ver Lo que queráis Podemos oír rápido Nosotros a por ellos Vamos a coger a este ¿Vale? Hacemos aquí Corremos Darme un sec Que se ha calado Lo que es Evo Online Espera Nos dice Pues vamos a tener que esperar Tú Ahora ¿Vale? Entonces yo le doy al micro ¿Veis? Y ahí ya nos estamos acercando Y hasta que nos estemos A menos de 50 Si no me equivoco No nos va a dejar A ver Vamos a ver el equipamiento Adquisición de objetivos Al 42 ¿Vale? 42 kilómetros Es cuando podemos empezar a pegar Bueno Tarjetear Perdón Entonces nos acercamos Tenemos los Hornet ¿Vale? Mientras tanto El resto se irán acercando ¿Vale? Pero nada Yo ahí ya voy Empiezo a tarjetear Si puedo Con el control Y clic izquierdo Arrastrando Podéis seleccionar varios a la vez ¿Vale? Entonces lo bueno de esto Es que yo ahora mismo Tiro los misiles ¿Veis? Que creo que llegan Si no me equivoco Ah pues no 19 Tenemos que acercarnos A 19 Ahí Ahora sí Sacamos drones Sacamos drones Veis ahí está Y ahí está Entonces Son sencillas las misiones ¿Vale? Las misiones simplemente Tratan de eso De ir Eliminando objetivos Vamos a ir a por este Que es el que está más cerca Y lo importante aquí Es esto El tema de los drones Yo os recomiendo Que utilicéis Naves droneras O O con misiles Porque en los misiles Puedes elegir el tipo de daño Y el tipo de daño Determina Según la rata ¿Vale? Nosotros vemos aquí En atributos Y os vais a atributos Vais a ver El daño que os van a hacer ellos Que es Termal Y kinético Que es lo que tenemos que tanquear Y luego aquí podéis ver Las resistencias que tienen Que vemos que el que tiene Menos resistencia Es el daño que tenemos que hacer Nosotros Para ser más efectivos ¿No? Entonces en este caso Vemos que el que tiene Menos resistencia Es el kinético ¿Y cuáles son los mejores drones Es para kinético? Los Hornet O sea los Caldari Y también los misiles Son los Scorch ¿De acuerdo? Entonces este aquí Voy a darme la vuelta allá Y vamos a ir a por Los otros que tenemos allá Y nada Simplemente Tarjeteamos Disparamos Y ya lo tendríamos Entonces Si queréis agrupar las armas Esperar a que termine ¿Vale? Mientras tanto Vamos a ir nosotros A por estos de aquí arriba ¿Vale? Le dais al botoncito Este aquí Y ya agrupan las armas ¿De acuerdo? Entonces A ver Como podéis ver Las misiones de nivel 1 No nos han bajado la vida Ni un poco ¿Vale? Estamos en el escudo todavía Lo que tengo yo Es el El Repor Armor ¿Vale? Que es este de aquí El Repairer Que bueno Es que ya te digo No lo puedo enseñar aquí Porque no me han quitado vida Pero Funciona bastante bien ¿De acuerdo? Os voy a enseñar el Fiteo ¿Cómo es? ¿Vale? Pero básicamente De Fiteo Tenemos aquí Un Nosferatu Que es básicamente Para conseguir capacitador Que no lo tenemos aquí Luego aquí tenemos Los misiles Tres misiles Con árboles Compact Light Missile Launcher Luego tenemos Un 5MN De Compact Micro War Drive Y un poco De batería ¿Vale? Para que esto Se nos quede corto Ojo La gente se asusta mucho Cuando ve que esto Se agota ¿De acuerdo? Entonces si veis que se agota No os preocupéis ¿Vale? No pasa nada Si os A ver Voy a dejar que me disparen Y ya los drones Se encargarán de todo Entonces No os preocupéis ¿Vale? Si le dais a simular Os explico un poquito Como funciona Como podéis ver Aquí me pone 7 minutos 40 ¿Por qué 7 minutos 40? Porque tengo El Nosferatu activado ¿Vale? Si yo desactivo El Nosferatu ¿Vale? Veis que pasamos a 2 minutos Por eso lo llevamos Que si hay un enemigo cerca Y necesitamos capacitador Le meto el Nosferatu Y de esta forma consigo más Si nosotros desactivamos El Micro Warp ¿Vale? Veis que somos estables Estables Con todo activado Menos el Nosferatu Y menos el Micro Warp ¿Vale? Yo ahora mismo Me podría estar reparando Constantemente ¿Vale? Que no pasa nada ¿De acuerdo? Y ojo Me están reparando Estoy reparando armadura No estoy reparando escudo ¿Veis? Estoy en la parte de escudo A ver si me bajan Voy a Claro Mis chicos se han encargado De todo ya De acuerdo Vamos a ir a por estos Y a ver Y os enseño Cómo funciona Ya que estamos ¿Vale? Pauso un momentito Para que no se haga muy largo Y ahora os enseño Pero ya estoy aquí Imagina para ver Cómo funciona Entonces quiero que veáis También el daño Que me están haciendo Veis que tenemos 4 de daño de termal 3 de termal 40 que nos han metido De kinético Quiero que veáis Lo que pasa Cuando paro la nave ¿Vale? Ahora mismo Voy a parar la nave ¿Veis? Entonces en el momento Que paro la nave Vais a ver Que todo esto Va a empezar a subir O que va a ser Mucho más fácil De que me apliquen daño ¿De acuerdo? Veis ahora ya estamos En 5 4 ¿Vale? 4 Aquí me están metiendo más 5 ¿De acuerdo? Me van a ir metiendo más Sobre todo se va a ver Aquí en la barra ¿De acuerdo? Que la barra vais a ver Que va a ir bajando Más rápido ¿Vale? Pero si os quedáis parados Es mucho más probable De que os apliquen Todo el daño Que os están haciendo Y vais a ver Que algunos fallan Pero si no Pues no O sea Si os quedáis parados Es más difícil De que fallen ¿Vale? Pero el 5 por ejemplo Veíamos que antes no llegaban Entonces ahora ya están llegando A 4 y 5 Que es un 20% más de daño ¿De acuerdo? Y estamos en el escudo ¿De acuerdo? Entonces fijaos Para que no os de miedo Si estáis llenos de gente Y demás Que sepáis moveros Entonces ahora Es cuando empiezan a mí A quitarme vida Del blindaje ¿Vale? Entonces Que yo estoy tanqueando Justamente lo que Lo que hacen ellos ¿De acuerdo? Entonces para que veáis Que esto tanquea Simplemente le dais aquí ¿De acuerdo? ¿Veis? Y entonces ahora Sí que se nos va a reparar De acuerdo Y podemos quedarnos aquí De manera infinita ¡Ojo! Ahora mismo no tengo La resistencia activada ¿De acuerdo? Vais a ver Lo que se cura ¿Veis que no se cura todo? ¿Vale? Voy a dejarlo ¿Vale? Ahí nos hemos curado enteros Y estamos parados Y demás No sé si vendrán Los otros por allí Mientras hacemos tiempo ¿Pero qué pasa? Fijaos en estos números Aunque no son números Muy altos Por lo tanto No vais a notar Mucha diferencia Pero ¿Qué pasa Cuando nosotros Activamos esto? ¿Vale? Que vamos a Mejorar un 47 El tipo de daño Que nos Que nos entra ¿De acuerdo? Entonces esto ahora ¿Veis que los números Han bajado? ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Pues porque ¿Veis? Antes estábamos en 40 Creo que es Y ahora me están dando 19 ¿De acuerdo? Entonces esto lo que hace Es aumentar Vuestro tanqueo Del 47% En kinético Y ahora le doy a reparar ¿Vale? Y me iré reparando Entonces Es sencillito Ya te digo Es una nave muy sencilla Tanquea muy bien Las misiones de nivel 1 Las podéis hacer paseando Tiráis los drones Y los drones Se van a encargar de todo Cuando lancéis los drones Si ya estáis en combate Como es en este caso Los drones se quedan Como sin hacer nada ¿Vale? Les tenéis que dar vosotros La opción de atacar Entonces O le dais aquí ¿Vale? Que van a ir a por él Y entonces En el momento que vayan a por él Y se lo carguen Van a ir ya por el resto ¿De acuerdo? Entonces como podéis ver Ya Nos hemos regenerado Y eso estando en parado ¿Vale? No os recomiendo nunca Quedaos en parado Porque si os quedáis en parado Pues va Va a ser chungo ¿Vale? Entonces a ver Vamos a ir a por estos Que hay aquí también Nos hemos dicho a por estos A por esos Vámonos De acuerdo Entonces Nada Lo importante es que hay mucha gente Que quiere tener todo activado ¿No? Es como Pongo todo activado Y que funcione todo No El tema es saber Cuando activar una cosa Y cuando no ¿Vale? Bueno, allá van los drones No todos Por cierto Hay algunos que no Digo yo por qué ¿Vale? Y este que se ha quedado ahí a mitad Bueno Sí Este le vamos a tirar Misiles Y este para allá Entonces vamos a ir a por el resto Porque esta misión Nos está pidiendo Que matemos mucha gente Vale Estos todavía No nos están atacando Pero da igual Porque Tenemos que Que eso Darle Starjet Ahí está Y ir a por ese Ya que estéis vosotros ahí Y ya está Vale Le decimos que vuelvan Mientras nosotros Vamos a por los siguientes A ver Que estos están a Treinta y pico Entonces nada Las misiones van a ser Con esta nave Las vais a hacer muy fácil ¿Vale? Porque no Es muy barata ¿De acuerdo? Son tres millones O cuatro millones Tres millones Calcular cuatro millones Esto por ejemplo Yo para hacerla He estado minando Nada Una horita Creo que son una horita Horita y media Y AFK Y con esto Ya consigues el dinero Y simplemente En Jita lo compráis Tenéis aquí la lista De todos los Los objetos Aunque os dejaré Un código Abajo Donde podéis ver Cómo funciona O sea Podéis copiar el fiteo Y así hacerlo Vale Entonces vamos a A por este señor Vale ¿Qué más cosas tenemos? Esto es de aquí Bueno Aquellos me han ido Para allá Pues yo voy Para abajo Los drones Se encargan De los de arriba Y yo mientras tanto Con los misiles Me encargo De los de abajo Vale Que tenemos un rango De 20 kilómetros Pues aquí A este Que ya ha llegado a 20 Paramos Yo creo que De un tiro Sí cae Vale Siguiente Vamos a desplegar Y vamos a ponerle Uno a cada uno Porque no sé Creo que estamos Perdiendo mucho tiempo No sé Que sale más rentable Y ya ¿Ves? Cuando uno ya Ya está ¿Vale? Entonces ya hemos terminado La misión Ahora simplemente Nos tenemos que ir a acoplar Recoger siempre los drones Que a la gente se le olvida Lo de los drones Y bueno A ver Nos ha dejado loot Que yo sé que a vosotros Ahora mismo Os encantará lootear Y todo esto Pero este loot Vais a perder mucho tiempo ¿Vale? Yo hasta que no lleguéis A las misiones De nivel 3 No os recomiendo lootear Personalmente ¿Vale? No looteéis Porque va a ser Cosas muy sencillas Vamos a ir a acoplar Y nos va a dar Mucho dinero Simplemente es Creo que da más dinero El matar las ratas Y conseguir las misiones Que el looteo ¿De acuerdo? Entonces ya con esto Volvemos a la base Ya con los drones En el muelle No vaya a ser Que se nos hayan olvidado Que a muchos se nos olvida Y una vez en el muelle Pedimos la recompensa Ya estamos de nuevo aquí Entonces una vez aquí Volvemos aquí A nuestra misión Le decimos Oye Ver misión Y le damos a Completar misión Y ya tendríamos aquí Nuestra misión completada Ahora ¿Cómo conseguimos Las misiones De nivel 2? O sea Simplemente tenemos Que solicitar Otra misión Seguir Aceptando misiones Hasta que Consigamos los objetivos Fijaos que este Objetivo es distinto Tienes que completar Los siguientes objetivos Tienes que conseguir Un prisionero ¿Vale? Entonces el prisionero Seguramente Nos lo dropeen Leer esto Normalmente es O buscar un objetivo Destruir un objetivo Conseguir un objeto Y demás O sea Si es conseguir un objeto Seguramente Si que nos toque Lootear ¿Vale? Hay que lootear Pero si nos pide Buscar objetos No os comáis la cabeza ¿De acuerdo? Vale Y entonces ¿Cómo subimos De niveles de misión? Vale Para subir de nivel Como ya nos había dicho El colega Ano Me encanta el nombre Lo que tenemos que hacer Es subir el standing ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo hacemos eso? A ver En interacciones Vemos el prestigio Y ahora mismo Tenemos con Caldari Navy ¿Vale? ¿Ves? Que tenemos Nos acaba de dar Un cambio de 0,0 O sea 0,038 Por completar la misión ¿Vale? Que esta es la gráfica Entonces ¿Qué significa? Ahora mismo Estamos en 0,04 positivo ¿Vale? O sea Tenemos un standing De 0,04 positivo Si os fijáis Cuando hablamos Con el señor este Nos dice Ay perdón Aquí nos dice Que tenemos que estar En al menos 1 ¿De acuerdo? Por lo tanto Tenemos que hacer Si no me equivoco Son 10 Eh Tendríamos que hacer Unas 20 misiones A lo mejor De estas Con De nivel 1 Y con 20 misiones De nivel 1 Ya nos subiría Ojo No es necesario Hacer tantas misiones Seguramente Yo creo que a mitad Hay una misión O habrán misiones Que te van a dar Más puntos No todas te van a dar Tampoco ¿Vale? Te van a dar De todo tipo Pero hay algunas misiones Que son especiales Y esas misiones especiales Te dan más puntos ¿De acuerdo? Entonces cuantas más misiones Hagáis Más subís el standing Y cuando lleguéis A 1 ¿Vale? Que es lo que pone aquí Fijaos que os desbloquea Las misiones de nivel 2 Para llegar a misiones De nivel 3 Tenemos que llegar A 3.0 No os preocupéis Por esto Que diréis Hombre Si tengo que hacer Tantas misiones Para llegar a nivel 2 ¿Qué tendré que hacer? ¿40 para llegar A las misiones De nivel 3? No No os preocupéis Porque las misiones De nivel 2 Os van a dar Más standing Que las misiones De nivel 1 ¿De acuerdo? Os van a dar Muchos más puntos Aquí Así que no os preocupéis ¿Vale? Pues nada Esta es la forma De hacer las misiones Con esta nave Que es muy sencilla Que os voy a dejar El fiteo abajo En la descripción Y espero que os sirva De todas formas Cualquier duda que tengáis Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!